La mayor parte de los abogados hemos sido unos auténticos kamikazes. Sinceramente, sin tener la mínima preparación en oratoria, sin que en nuestras universidades se haya enseñado prácticamente comunicación, sin que en los colegios profesionales haya habido un interés claro por dar este tipo de materias, ahora se están empezando a dar, pero durante muchísimos años se ha despreciado esta materia a la hora de formarnos como profesionales. El abogado ha hablado en sala, ha combatido en sala sin tener las mínimas herramientas de comunicación para poder ganar precisamente a su oponente. Estamos hablando de algo fundamental, estamos hablando de que de la misma forma que el médico tiene que afilar el bisturí precisamente porque es su herramienta, el abogado tiene que afilar, tiene que cultivar la palabra. Pero una cosa es hablar bien y otra cosa es hablar eficazmente en sala. Y para hablar eficazmente en sala no hay que tirarse 10, 20, 30 o 40 minutos hablando de lo que el juez ya sabe perfectamente, en muchos casos. Es cierto que en muchos casos también los compañeros piensan que le tienen que ilustrar al juez sobre gran parte de las cosas que son objeto de su demanda procesal. Pero lo cierto es que se nos olvida que el juez está constantemente tratando temas similares. Si bien es cierto que hay jueces que pueden ser nuevos precisamente en la plaza, eso se debería de explicar un poco más, pero no nos equivoquemos. Muchos abogados juegan con el juez a dónde está Wally, me explico. Lo que están haciendo es, en vez de aclarar el objeto del debate, confundir al juez dando una serie de datos que el juez básicamente o bien lo sabe o bien de alguna forma no va a prestar ningún tipo de atención. La misión fundamental de los abogados consiste clarísimamente en hacer, como he especificado en anteriores capítulos, hacer interesante lo importante. Por eso, lo fundamental en el abogado será ser consciente de la tremenda dificultad que tiene hablar en sala, hablar eficazmente en sala y que por tal motivo debemos de prepararnos de una manera muy especial, ya sea con cursos, con libros o precisamente con el curso que estás viendo en estos momentos que esperamos que te pueda ayudar a mejorar tu oratoria en sala.